Muy buena gente, les vengo a hablar sobre cómo quitarse cualquier maldición, sea lo fuerte que sea la maldición, de esta manera se la pueden quitar. Bueno, básicamente es meditando. Así van a ir descubriendo qué es lo que le provoca la maldición y cómo evitar que esa maldición siga haciendo efecto. Bueno, qué más les puedo decir respecto a evitar maldiciones y cómo quitarlas. Entonces, les puedo explicar que al meditar se usan todos los conocimientos previos que se tienen y se crean nuevos al meditar. Entonces, por eso a mí misma razón al meditar pueden descubrir con mucha facilidad qué es lo que le está provocando la maldición esa que tienen. Y al mismo meditar, con tan solo estar meditando y pensar cómo se la pueden quitar, inmediatamente se la van a empezar a quitar. Bueno, eso es todo gente, espero que les sea de muchísima ayuda. A mí me ha ayudado muchísimo esto. Bueno, un abrazo grande, que anden bien y chau.